¡A ver, esperate! Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ese día más abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántos lágrimas he derramado Cuántos veces he despreciado Él decía que era culpa mía Ya no la veía tu libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorada No, no dices que le quieres, calla vos Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí tengo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era su patrulla Al diablo con la libertad Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si, un día me ha sentido enamorada No, no, no digas que le quieres No, no digas que le quieres Cállalo Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta y me hago con él Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor